Ya, y vamos a ver lo que pasa a continuación porque por aquí tenemos nada más y nada menos que a Rodrigo Jugándose el Death Van, jugando con el Protoss de color amarillo En la parte inferior del mapa tenemos a el Gatekeeper, Damos y Caballeros Quien va a decidir, Damos y Caballeros, si es que a Rodrigo le quitan o no el Van Es que me jode que estén llorando cuando se les da la oportunidad de jugar, loco Así no se puede disfrutar el stream, dice Wachaviety Así no se puede disfrutar el stream, es verdad gente, es por culpa de Rodrigo que no se puede disfrutar el stream Ahora, ¿qué va a hacer Rodrigo gente? Ok, va a abrir con Gate, muy bien por parte de Rodrigo, no va a alearse en contra de Terran El único problema es que Rodrigo no sabe que está en contra de Terran, gente No, porque la ranura de locura, gente, está jugando con aleatorio Vamos a ver qué tal, porque se viene por aquí directamente a colocar un Proxy Vale, a vista y paciencia del Terran Se lo pillan, le pillan la sonda, Rodrigo reacciona increíblemente tarde Le van a matar el BC, gente Ok, ahí se lo matan Y ahí vamos a ver qué tal, damas y caeros, porque llega ahora aquí inmediatamente, damas y caeros, la ranura de truco artificial con doble marauder, con una muy buena cantidad de marines Rodrigo tiene una muy buena cantidad de celos también, ojo, ahí va a tener Warwick, significa que va a tener tres celos más Vamos a ver qué tal, porque ya lo sé, los cartuchos de concusión, como se nota, lo fuerte que están, damas y caeros, el Focus Fire por parte de la máquina Hace que no, pierde un solo marina, o sea, caeros la máquina Pierde un solo marina, en el ruchazo de la vida, no hay sobrecarga de batería de escudo, no hay absolutamente nada, gente, y los marauders Pum, como revientan a los persecutores, la inteligencia artificial, la verdad que le está dando como caja, cae la sobrecarga de inteligencia artificial, o sea, la sobrecarga de batería de escudo, pero la sobrecarga de batería de escudo, puff Llega increíblemente tarde, le hacen Focus al Nexo, esto es BM, será BM, no, le están haciendo Focus, como que cada cosa le hace Focus a algo distinto Le están haciendo Focus al Nexo, a esta barraca, o sea, a esta gate, a esta gate acá, transposición, ojito, ah, Rodrigo, 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 y llega otra, llega la parte 2 Va a intentar evacuar, ojito, va a intentar evacuar, Rodrigo, va a intentar evacuar, no me lo puedo creer, va a intentar evacuar, va a intentar sacar sus ondas de aquí, pero no tiene plata, ni siquiera para el gol, gala un pilón Rodrigo, no tiene plata para un pilón, no tiene plata para un pilón, damas y caballeros, no tiene plata para un pilón Ahora le vienen con tanque de aseo, gente, la inteligencia artificial da miedo Rodrigo fue derrotado y es victoria para la ranura de truco, gente Van extensible, será posible el regreso del baneo extensible, gente, para Rodrigo, gente Ah, últimas palabras, últimas palabras Doble o nada Doble o nada, gente Doble o nada, ¿qué dicen, gente? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Es doble o nada sí o no? Ya, ok, 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 ya, ojo, Guachovietic quiere descargar su ira, Guachovietic, damas y caballeros Y vamos a ver qué pasa a continuación porque por aquí tenemos nada más y nada menos que a Rodrigo jugando con el Zerg De color amarillo, ok En la parte inferior tenemos nada más y nada menos que a Guachovietic, terzo, muchas gracias por los 5.000 de maná Estas buques MMR de platino, ojito, ojo, platino, ojo, ah, ojo, no, 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 no Perdón, perdón, perdón Creo que hay que, creo que hay que recalibrar eso, gente Y definitivamente el men no es damas y caballeros Bronce, según dicen las fuentes, gente, que Guachovietic es platino Por lo tanto, yo creo que Rodrigo se lo van a reventar damas y caballeros en este momento ¿Qué planea hacer Rodrigo, gente? No lo sé, pero esta es su última partida Si gana, bien por él, gente, pero si pierde, es su última partida, gente Si pierde, ya Rodrigo no tiene salvación Lo probamos en contra de la inteligencia artificial y no pudo Vamos a ver si es que puede en contra de Guachovietic Guachovietic, por otra parte, gente, está escauteando No sé cuál le hago a Guachovietic No sé gualea, Guachovietic Bueno Está bien, gente, está bien Está bien Está bien Ojito Y Rodrigo le va a caer con un 12 pull ¿Sabrá hacer el 12 pull Rodrigo, damas y caballeros? ¿Sabrá qué está haciendo Rodrigo, gente? Lo que tiene que hacer Rodrigo, gente, es hacer un 12 pull Forzarlo a gualearse acá arriba, damas y caballeros Y denegarle la expansión mientras Rodrigo se expande y toma 3 bases Si logra tomar las 3 bases, que es lo normal para un CRT, de hecho, no es nada del otro mundo Mientras le deniega la natural, gente, al jugador Guachovietic ya tiene la partida ganada, literalmente Quiere sacar cucas pero sin minar Vespeno Es un grande, gente, no lo... Es un grande, gente, es un grande De hecho, ya le alcanza para sacar 2 cucas, ¿qué más quieren? 2 cucas más estos sterling es más de lo que tiene Guachovietic ¿O no? Ahora, Guachovietic viene y se expande igual No le importa nada a Guachovietic, gente Ahora, Rodrigo, ¿qué es lo que está haciendo por aquí abajo, gente? Por aquí hay campanelins ¡Ojo! No es mala idea En contra de celos, no es mala idea, gente No es mala idea En contra de celos con carga es muy buena idea por parte del jugador Rodrigo Pero lo que tiene que hacer, gente, desesperadamente O sea, en contra de Guachovietic Lo que tiene que hacer Rodrigo desesperadamente es Sacar una tercera base Eso es lo que tiene que hacer Sacar una tercera base, pero sacarla pronto Gente, esa tercera base Ahora, se viene el primer hostigamiento por parte de Guachovietic Se trata de 4 celos con carga Y se van a ir directamente a la posible tercera base ¿Qué va a hacer Rodrigo en estos momentos, gente? Vamos a mandar los banelins por aquí en la parte de abajo Pero no sabe de qué le van a quedar en la tercera base, gente La tercera, la tercera, la tercera base es la buena Vamos a caer, se le caer en la tercera base ¿Qué va a hacer Rodrigo? Este es el banco camp de Rodrigo, let's go Esto es lo que va a ver Rodrigo, gente Ok, logra defender, damas y caeros ¡Oh! Muy buen baiteo ¡Lol! Guachovietic llega con más celos con carga Y le revientan damas y caeros De hecho, le fuerzan la cancelación de la tercera base El lugar está bastante bueno, gente Rodrigo logra cancelar, recupera su dinero Tiene dinero para sacar 4 mutas Y es todo lo que puede sacar, gente Pero decide sacar cucarachas, gente Y no puedo creer que con 4 celos con carga se lo van a vigiar, gente Ok, llegan las cucaritas, vamos a quedar Intentan matar a los celos Yo creo que pueden tranquilamente De hecho, si manda todo esto El jugador guachovietic termina la partida instantáneamente Pero lo quiere matar a punta de puros celos con carga, gente Y va a descargar su furia en contra de Rodrigo Esas fueron las mismísimas palabras, gente Las mismísimas palabras de guachovietic Quiero descargar mi furia contra el man Y aquí está descargando su furia contra el man Gente a punta de puros celos con carga Lo bueno es que por el trabajo tengo seguro para el cáncer ¿Por qué es lo que me está dando esta partida? Ahí está, damas y caeros Muchas gracias por lo siguiente Efectivamente, creo que sí Ahora, se está gastando todo el mineral y el vespeno que tiene en sacar cucarachas Lo cual realmente está muy bien No está inyectando larva, damas y caeros Y decide sacar una macro hatch Lo cual está muy mal, gente Eso ni sabéis que no tienen la menor idea de lo que está haciendo, gente Pero no importa Guachovietic no tiene piedad, damas y caeros Guachovietic, el merciless Llega por aquí con un montonazo de celos Con carga devastando y matando cucarachas por todas partes, gente Que vean, damas y caeros La acción en cámara lenta, damas y caeros De los celos reventando cucarachas Sí, así es Solamente en este stream tienen acción en cámara lenta Pero llegan de test y no hay detección, gente Llegan de test y se acabó No hay detección, damas y caeros Esto podría ser InstaGG por parte de Rodrigo Cabe destacar que Rodrigo está resistiendo bastante más Que lo que resistió con la inteligencia artificial Salen los mutas, damas y caballeros Se vienen al andar sombrío Cuatro cucas más Y hay detección, no me lo puedo creer Hay detección Rodrigo defiende, gente No pensé que diría esto Pero Rodrigo defiende, gente Rodrigo defiende Se vienen dos arcontes Ojo, ya, este ya mucho Creo yo Ya con los mutas no creo que Con los arcontes no creo que defiendan Dice guacho y Yeti Pablito, ¿en serio de dónde sacas a estos tipos? No sé, canter, el único que sé es que Rodrigo ya está completamente muerto Y no hay nada más que hacer, gente Necesito lo que sé Y a Rodrigo, entonces Eliminar Quien ganará entre Gran Jefe y Rodrigo Ya, contra Gran Jefe, gente Contra Gran Jefe Contra Gran Jefe Contra Gran Jefe Esa quiero verla, gente Let's go Ya, y nos vamos, damas y caballeros A la siguiente partida Tenemos por aquí nada más y nada menos Que a Rodrigo Jugando con el Protoss de color Azul Perdón, rojo Rojo, 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 rojo Tenemos a Rodrigo jugando con el Protoss de color rojo Y del otro lado del mapa Tenemos nada más y nada menos Que al mismísimo Gran Jefe Gran, gran, gran Jefe Jugando con el A Protoss de color Amarillo, gente Protoss de color Amarillo Ahí lo tienen, gente Saga de Rodrigo Será su van Lo sabremos en el siguiente episodio Lo vamos a ver después de esta partida, gente Lo vamos a saber después de esta partidilla, gente Lo que le pasa a Rodrigo Gran Jefe Por ahora en la parte de arriba Damos y caballeros Jugando con Protoss A ver, de una manera bien interesante Rodrigo, por otra parte Jugando con Protoss Hablo de una manera más interesante todavía, gente Más interesante todavía, loco La pelea más esperada del anime, gente Esta de hecho es la pelea más esperada del anime Doble gate por parte de Rodrigo Mientras que Gran Jefe Y creo que Gran Jefe se muere Gente, si muere Gran Jefe, loco Si se muere Gran Jefe Oh, no sé qué decirle, gente Mejor paneamos a los dos ¿Qué liga son estos dos? Es la que está abajo de bronce Hierro Una cosa así O cobre, a lo mejor Ya, Rodrigo con triple gate Damas y caballeros Sacando recién lo que es el Warp Gate Minuto 4 Mientras que Gran Jefe Ya empieza a sacar lo que es A tecnología más avanzada Tiene portal estelar por acá Está sacando con siglo crepuscular Ahora Rodrigo con doble adepta, gente Ojito, ¿ah? Y después Adrix Pero no sé si está adri... ¡Triple adepta! Cambiaste la receta, Rodrigo Cambiaste la receta, Rodrigo A ver si es que tira el Shade o algo Por el estilo Ok, va a transposicionar aquí Para defender Se va a ir a la línea de minerales Vamos a ver si es que persigue Si engaña o no Se devuelve Gran Jefe Con todo lo que mandó A través del mapa Para matar a las adeptas Y ahí está Damas y caballeros Rodrigo matándole a... Matándole sondas a Gran Jefe No me lo puedo creer Tres sondas menos Damas y caballeros para Gran Jefe Gran Jefe recibiendo la ira De Rodrigo Damas y caballeros Rodrigo dijo Quiero descargar mi furia En contra de este Y es exactamente lo que pasa Pum Ahí la mata Y ahora mismo se está empezando A dar cuenta Damas y caballeros Que Gran Jefe tiene mucho Mucho supply La cosa es que llega por aquí Gran Jefe Damas y caballeros Con sus persecutores Y empieza a pegarse En contra de los persecutores De Rodrigo Retrocede por aquí Gran Jefe Debería mandar a los celos Al frente Gente a hacer daño Y batería de escubo Por parte de Rodrigo Rodrigo se está defendiendo De Gran Jefe Gente Rodrigo lo va a lograr En contra de Gran Jefe Así como va la cosa De más Sobrecarga y batería De escubo Gente pelea Oh Dios Esto va a ser una desgracia Para Gran Jefe Gran Jefe Loco Gran Jefe Hermano Gran Jefe Por favor Gran Jefe Loco Gran Jefe Dios Loco Gran Jefe Hermano Gran Jefe No me lo puedo creer Gran Jefe Tenemos Disruptor Oh Rodrigo Oh esto lo voy a gozar De una manera Pero espectacular Esto pero Me lo voy a gozar Pero de una manera Pero exquisita Loco Ojo Ojo con esto Gente Oh este Disruptor Gente Este Disruptor Me lo voy a regozar Oh un segundo Disruptor Let's go Gente Ojo 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 Disruptor Dios Por favor Rodrigo Rodrigo va a desaparecer Ustedes creen que Gran Jefe Tiene el APM Para esquivar Una nueva purificadora Gente Oh no Claro que no Esas nuevas purificadoras Van a desaparecer A Gran Jefe Loco Van a ser las mejores Nuevas purificadoras Que he visto En toda mi vida Loco En toda mi vida Dos mil años más tarde Va a perder ¿Qué es esto Gran Jefe? Blinca hacia adelante Por parte de Gran Jefe Dios que agresivo Le hace focus inmediatamente A los disruptores Y se deshace De todos los disruptores Que hay gente Esto es enorme Se deshace de todos los disruptores El problema es que el ejército terrestre No creo que sobreviva mucho Hay carga Si hay carga Por parte de Gran Jefe Ok Dale 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 Rodrigo ataca 21 minutos de partida Yo creo que es Es bastante gente Es bastante Lo peor es que después Creen que fue una épica partida A macro De 25 minutos Su propia estructura Le hacen bodyblock Gente Sus propias estructuras Le hacen bodyblock Damos y caballeros Sus propias estructuras Le hacen bodyblock Seisen Las навicias El Su fortifique La Estaría En Vamos a ver si hace clic directo a esa base o si hace clic a la esquina para revisarlo Pudo haberlo mandado a la esquina para revisar la esquina, gente, todas las esquinas Pudo haberlo mandado acá, pudo haberlo mandado acá, acá Yo les dije, tenía 8 bases, ya quitemos, quitemos estas dos porque estas dos ya tienen emisión de estas dos bases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 bases, gente Pero no, él hace un clic directo, 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 directo acá Directo acá, vamos a ver, esta es la visión, esto es lo que hay acá, gente Y se va directo ahí Hay otra cosa que quiero ver, hay otra cosa que quiero ver Que esto ya me va a confirmar definitivamente el tema del ban, gente El proxy Ahora mismo hay un proxy ocurriendo justamente acá Ese proxy, ¿lo ven o no? Este proxy Ya, let's go No, va a ver si es que en algún momento lo ve Rodrigo, gente Ves que las dos mantarreras del vacío Y la manda directo acá Oh, la manda directo al proxy Yo creo que ya no le queda duda a nadie Yo creo que ya no le queda duda a nadie Van Extensible Rodrigo un mes Partimos con el típico mes Normal, y ahí está Van Extensible Rodrigo un mes Se lo ganó, ¿no? Estamos todos claros que se lo ganó Estamos todos clarísimos, clarísimos, clarísimos que se lo ganó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!